Para fomentar la lectura entre las internas de los centros de reinserción social y preventivos que existen en Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Secretaría de Prevención e Reinserción Social, recibió por parte de las distintas universidades la donación de más de 2.000 libros inmobiliarios que servirán para bibliotecas del área femenil de los centros penitenciarios. Esta acción fue posible gracias a la gestión que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas realizó ante las Universidades Latina de América, Vasco de Quiroga, Instituto Jefferson y el Instituto Tecnológico de Morelia para la donación de libros. Alrededor de 2.200 compendios y revistas de literatura, ciencia, psicología, filosofía, geografía, diccionarios, entre otros temas, formarán parte de los acervos bibliográficos de los centros penitenciarios del Estado. También se recibió por parte de la Universidad Latina de América, alrededor de 15 mesas individuales, 12 escritorios, 15 sillas y un módulo para computadoras, mismos que se colocarán en la biblioteca del área femenil del cerezo David Franco Rodríguez, mientras que se continúa con las gestiones para dotar de mobiliario a todos los centros penitenciarios de Michoacán.